Esta mañana se llevó a cabo la reunión de la Comisión Internacional contra la Trata de Personas donde se destacaron los logros alcanzados en contra de este flagelo. Esto gracias a la cooperación de organismos nacionales e internacionales. En la cita participó la primera dama, Patricia Marroquín. Entre los avances que se destacó fue el traslado de los albergues que estaban a cargo de la Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas, ESPED, que fueron trasladados a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Podemos hablar de que han habido algunos aumentos en casos de denuncias del delito de trata de personas y aunque lamentablemente al hablar de denuncias o de datos estadísticos estamos hablando de personas o de víctimas, también lo podemos tomar en una forma positiva en el sentido de que la población tiene mayor conocimiento e información y saben reconocer cuál es el delito y las diversas modalidades a las cuales puedan ser víctimas. Marroquín enfatizó que 70 víctimas de trata de personas permanecen en tres albergues ubicados en Coatepeque, Quetzaltenango, Cobán, Alta Verapaz y en la capital de Guatemala. De esa forma, 32 niñas fueron referidas a los programas de la SBS en familias sustitutas o familias integradas. Siempre va a estar la ciudad de Guatemala como el primer departamento. Ahí tenemos otro departamento, los fronterizos, que lamentablemente vemos ese tema o esos departamentos siempre en el tema del contexto de las migraciones y las migraciones masivas que se han dado recientemente. La primera dama recuerdo que en el 2019 se comenzaron con actividades importantes como el simposio contra la trata de personas en el cual se demostraron investigaciones y prácticas que realizaron desde un punto de vista de la prevención y atención a las víctimas. También se mencionó que se llevó a cabo el Seminario Antitráfico de Personas con el apoyo de la organización One More Chill de Florida, Estados Unidos, en el que participaron más de 250 personas en dos días. También se trabaja con una mesa técnica de informáticos del Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Organismo Judicial para tener las estadísticas confiables donde al momento se mantienen cifras de 27 condenas en temas de trata, dijo la magistrada del Organismo Judicial, Delia Dávila. Para Desea TV informó Noe Pérez.